El amor, el poder, el ser humano, cambié a morir Un pacto malo, el poder, el poder, el poder Porque el cara y el grande, el fuerte y lleno, por el misericordia El que habitamos, el misericordio, sentir el vocación Para que el pueblo es armado que es un hombre poderoso No canto la que es rescatable, que es maravilloso Maravilloso, 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 que es maravilloso Y conmigo en su venido, al que vuelvo a mí Y en esa forma llena más de las veces, entonces no sobreviví De nuevo, conmigo en su alegría, yo me llamo a mí Para que el pueblo es armado que es rescatable, que es maravilloso Conmigo en su venido, que es maravilloso Y 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 conmigo en su venido, que es maravilloso Conmigo en su venido, que es maravilloso Y 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 conmigo en su venido, que es maravilloso Tiene poder, tiene poder, tiene poder. 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 Tiene poder. Tiene poder, tiene poder. Tiene poder. Tiene poder, tiene poder. Tiene poder, tiene poder. Tiene poder. Tiene poder, tiene poder.